1. Es el peor mago de todos los tiempos, quien hizo barbaridades desmedidas a toda una civilización mágica. Este mismo era el Bogart de una gran cantidad de personajes en la historia de Harry Potter. La sola mención del nombre de este perverso antagonista era motivo de terror para muchos en el mundo mágico. Pero aún así, este no es ni de cerca el personaje más odiado de la saga de nuestro héroe mágico. Por otro lado, esta bruja nunca mató a nadie directamente. No hay mucha certeza de si ella usó todas las maldiciones imperdonables. Pero aún así, no hay nadie en toda la comunidad Potterhead que no la deteste. Uno es el mago tenebroso más peligroso de toda la historia. A la otra le encantaban los gatitos y el color rosa. O eso decía. Nadie duda de que Voldemort es un terrible mago quien cometió atrocidades despiadadas en nombre de su sanguinaria contienda, con tal de obtener el poder de la Gran Bretaña mágica. Pero por extraño que suene, este señor tenebroso, no es el personaje más odiado de la saga de nuestro héroe mágico. Dicho puesto le corresponde a nada menos que a Dolores Umbridge, quien como dije, realmente no hizo nada del todo ilegal. Pero sí estaba completamente dispuesta a violar la ley si esto le convenía. Y se deleitó de sobremanera con los actos nefastos que tenía permitido hacer. Como su tendencia a castigar de forma muy selectiva y ladeada a los alumnos, con la pluma de sangre, pluma negra, blood kill o blood kill. Para empeorar aún más esta situación, resulta que dicho instrumento de tortura había sido inventada por la propia Umbridge. Dicho castigo provocaba que aquello que su usuario escribiera con dicha pluma se grabaría en el dorso de la mano de esta misma persona. La herida en el dorso sanaría ligeramente, volviéndose más roja que al inicio, para abrirse nuevamente cuando la víctima escribiera de nuevo. Obviamente el uso repetitivo de esta perturbadora pluma dejaba cicatrices en la mano de quien la use. Muchos fueron los estudiantes de Hogwarts que padecieron esta medida desmedida de sanción, una que comenzaba desde las cinco de la tarde hasta pasada la medianoche. Esta fue la marca representativa de la forma de, por decirlo de alguna manera, gobierno tiránico de Umbridge, pues dichos castigos reflejaban los extremos que Dolores podía llegar a alcanzar en su afán de imponer su voluntad, no la del ministerio, sino la suya. Pues algunos creen que los castigos a los que Dolores condenaba a Harry era más bien una lucha privada de voluntades. O sea, a Dolores le daba igual el motivo. Ella solo quería quebrar a Harry, y eso era todo. Muchos sugerían que Dolores era alguien que naturalmente era maligna por nacimiento, pero en realidad esta bruja no califica para ser psicópata o sociópata, sino más bien era alguien sádica, alguien que disfruta lastimando o humillando a los otros. Los sádicos sí sienten el dolor de las otras personas, pero más de lo normal, y lo disfrutan. Dolores no tenía motivo alguno para cometer los terribles actos que hacía, pero no carecía de sentimientos. Eso lo sabemos, porque ella era capaz de hacer un patronus. Esto lo lograba pensando en provocar el mayor dolor posible. Sí, así de loca estaba. Este y troncha toro, me cae que hasta se casaban. En pocas palabras, la diferencia entre Voldemort y Dolores es que Umbridge era perversa solo por diversión. Extrañamente, esa diferencia unía de formas más macabras las personalidades hostiles de este par de magos, pues resulta que el tener el guardapelo de Salazar hizo que Umbridge pudiera convocar su patronus con mayor facilidad. Esto a pesar de que Voldemort era incapaz de hacer este encantamiento. Tengo la teoría de que Voldemort desarrolló toda su personalidad psicópata, basado en los traumas infantiles que seguramente desarrolló en el orfanato, donde lo dejó su madre antes de morir. Creo que Voldemort pasó por situaciones perturbadoras muy a menudo, por lo que teorizo que de allí nació su maldad. Se sabe que Rowling se habría enterado en un artículo de The Sunday Times sobre las terribles condiciones de algunos orfanatos, los cuales encerraban a sus niños de hasta 6 años en jaulas. Actualmente se tienen registros científicos que explican que muchas de esas instituciones causan daños permanentes en las personas, como retraso en el crecimiento y en el desarrollo. Se dice que incluso algunos bebés en esas situaciones aprenden a no llorar, porque saben que nadie los atenderá, y algunos pequeños, al estar tan desesperados por contacto humano, estos se arrastran a cualquier extraño, y al crecer las cosas empeoran. Si el pequeño Tom vivió todo eso, dicha situación explicaría por qué solo creció la oscuridad en él. Pero Umbridge no pasó por nada parecido. De hecho, su infancia fue bastante tranquila, con un padre siendo un conserje mágico, y una madre Muggle que realmente nunca la maltrató. Más bien, Dolores y su hermano Squibb maltrataron a su madre, culpándola que debido a ella, su hermano no tuvo poderes. Yo diría que Dolores era una sádica con rasgos sociópatas, pues estos tienden a ocultar muy bien su verdadera naturaleza violenta. Algo muy característico de Umbridge, quien usaba muchas prendas de ropa muy rosadas, y decoraba su espacio de trabajo de manera muy femenina y tierna, teniendo hasta retratos de gatitos, entre otras cosas, a pesar de que a ella no le gustaban los animales. Pero también tenía la tendencia de revelar sus extremas ideas anti-muggles, luego de tomar algo de jerez, ideas que estoy seguro solo alguien como Gellert Grindelwald tendría. Curiosamente, también pareciera que Gellert quería representar una figura de rectitud y compasión, aunque éste era verdaderamente violento. Solo recordemos cómo es que Grindelwald atormentó a Newt Scamander en Nueva York, o la manera en que éste reaccionó ante el fracaso de Aurelius, sin mencionar su intento de acabar con Tina y Newt en la MACUSA, abusando de su puesto en dicha organización mágica, o cómo es que mató de manera tan despiadada a sus opositores con el encantamiento protego diabólica en el mausoleo de los L'Astrench. Dolores también tenía ese rasgo narcisista que comparten tanto los sociópatas como los psicópatas, pues ésta quería el poder que según ella tanto merecía. No del mismo modo que Voldemort, pero sí a su manera, un tanto más reducida pero más satisfactoria, llegando a ser la directora de Hogwarts, algo que obviamente ella deseaba, pues en ese puesto Dolores tendría rienda suelta para hacer lo que ella consideraba correcto, por más retorcidas que fueran sus medidas para mantener el orden. Recordemos que luego de irse de Hogwarts, ella continuó trabajando en el Ministerio de Magia, y para cuando Voldemort obtuvo el poder de esa organización gubernamental, Dolores, con la mano en la cintura, mandó a cuanto nacido de Muggle pudiera a Azkaban a sufrir las torturas diarias con los dementores. Creo que Umbridge representa a la clase de personas que gusta de causar daño psicológico a los demás, y por tal motivo es más odiada que Voldemort, pues las heridas que causaba Umbridge no eran al cuerpo, sino al alma, a la mente, daños que pueden durar para siempre, y que siempre pueden volver a doler con la misma intensidad. También podría representar a los líderes abusivos, quienes con su poder hacen lo que les plazca, personas que cualquiera se puede encontrar, pero lo que más se odia es que se trata de gente que finge ser la más recta e inocente, pero todo eso es sólo un disfraz para no tomar medidas contra dicha clase de gente. Ellos son los lobos vestidos de ovejas. Algo que me gustaría resaltar es el hecho de que Gellert no asesinaba a todo el que se le enfrentara, sino que este mago oscuro solía encerrar a un buen número de sus opositores en su prisión de Nurmengard. Dicha acción tan desconcertante podría ser tomada como un acto de piedad, pues Gellert no llegaba a los mismos extremos de Voldemort. No obstante, este encarcelamiento tan ilegal también podría ser considerado como daño psicológico, ya que esta medida podría ser la manera de Gellert de forzar a los demás a aceptar su filosofía y así esparcir su mensaje a más magos, algo parecido a la lucha de voluntades entre Dolores y Harry. En el caso de Grindelwald, imagino que sólo aquellos que asimilaran sus ideales eran liberados de Nurmengard, pero esto queda en el terreno de teorías, pues según Dumbledore, en esos tiempos sí hubo un gran número de víctimas mortales. ¿Tú qué me dices de este tema? ¿También odias más que nadie a Umbridge? ¿Crees que ella es igual a Gellert? Por favor, contesta en la caja de comentarios. Si este video fue de tu agrado, te agradecería que le dieras me gusta y lo compartieras con tus amigos. Muchas gracias.